López arriba de la media luna para el presidente Robledo, Gisela Robledo va a presionar el error, eso hay que perseguirla allá, para que venga Espino levantó Espino y entonces Quieres bajar la minuta, se levantó la larga quería para Marín, y el Caicedo va a cerrar en el complemento aparecía el que la balón despide cada pelota, la balón que va a quedar arriba para que vaya a la rica, que va a llegar a la rica que va a llegar a la rica, que va a llegar a la rica cuando la juega, cuando la juega, cuando la juega hay un balón que le queda otra vez Camilón, que mira para la rica, no alcanzó linda Caicedo, cierra Gombani finalmente, Espino se queda con la bola pero no puede renunciar a correr esa pelota linda en condiciones normales ella tiene atenuantes es una jugadora con poco descanso después de la participación en la Copa América y ha jugado una cantidad de partidos impresionantes últimamente 8 partidos en 32 días a ver, este es su octavo partido, en 32 días juntando los 6 de Copa América por eso decimos, en condiciones normales sin esa carga sin esa carga de partidos, tenía que ir a perseguir esa pelota para forzar la señal de México, el Caracol, México 0 Colombia 0 tiene ganas de... pero sabes para que pasa ahí, papá, esto por lo suerte sabe, mi verdad yo estaba para caramá 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 pero fíjate irónicamente detrás de la iglesia donde estaba la tarima del festival del Torro